Este miércoles, jueves y viernes, los cinco consultorios de nuestra ciudad, más las postas de Río Eseco y de Villa Cardenal Raúl Silva Enrique, paralizarán sus actividades, debido a que no han recibido una respuesta positiva de parte del gobierno, dijo el presidente de la Confusam, Alberto Vargas. Ya que no hubo respuestas favorables de parte del gobierno, ¿no es cierto?, en materia de financiamiento de la atención primaria, y con mayor fuerza hoy en día, en realidad se suma al tema porque el ministro de Salud ha manifestado, ¿no es cierto?, de desmunicipalizar la salud y entregársela evidentemente también a instituciones privadas, y nosotros sabemos que cuando llegan los privados al tema público, en realidad es solamente para lograr. Señaló Vargas que hoy día pasa a tomar con mayor fuerza la defensa de la salud pública. No hay que olvidar que a través de este sistema se atienden 10 millones de personas en el país, siendo la gran mayoría carentes de recursos. Es decir, no tienen las condiciones para pagar por salud. Indicó Vargas que en todos los consultorios se atenderá con turnos éticos y las atenciones que se realizan en los SAPU se continuarán realizando.